¡Nunca! ¡No! Es que no se va a morir Mira, empiezan los metrallos para ir a hacer cosas al pueblo ¡Ahí está vergüenza! Pues sí, porque estos hombres allá dan... Desde que le daban a Santos allá se le daban a los ancianos la red solidaria de Santos ya no le daban tiempo Enseña, enseña a Santos ¿Qué? Son un 10, 20 dólares 20 Se los manda José Adelio Orellana ¿Está en Estados Unidos? Sí, en Estados Unidos está él Que le mande salud Sí, mándele Muchas gracias y mucha salud que Dios los bendiga, que los tenga calentado y que mande más ¡Eso! No, porque se puede calentar Dígale Dígale si nos enoja Y que están pelamollegas en Estados Unidos que así muevan los pelotas de los huevos con un aporte y un aguacate A José Adelio A José Adelio Orellana Orellana Saludos a él, dígale Es familia Es familia con los Orellana Chicas No, yo no De esos Orellana que vienen ahí adelante a Jalala Sí ¡Joder! ¡Los tan ricos! ¡Son ricos! ¿Por qué no le he visto el pejo de ganado que ordeña solo así con los sobres? Es que se dejó hacia Adelio a hacer platudo ¡Los tan ricos! Y son familia con ese señor que está ahí ¿Es de que habláis? Fauta no jantan puercos Tira la carne toda montonada ahí Que está lindo para poner la cara ahí No, es que mamá mandó la meneña No, no, espera Espera, tío Por eso tiró la ralita Yo le voy a echar de estos arapeños y les pica mala suerte Gracias, José Dagoberto Linares Ahí está Muchas gracias Ahí vamos a compartir con Don Santos Bueno Chando no quiso venir Yo le dije que viniera pero es que no ¿Tenían compromiso? No, no No, no Lo le digo a usted Oye No, es que están las atoreando Con un plato, con un plato desechable Se están atoreando Vuelte me voy a ver Lo que le voy a hacer Mira Vuelte Ya huele a carne No, no, no Está tremendo el jugón Vuelte me voy a ver Vuelte me voy a ver Oiga lo que le voy a hacer Oiga lo que le voy a hacer ¿Qué pasa Don Santos? Ahí está Ahí está el banco Sí, sí, sí El banco ¿El banco? Los bancos si vos de puta vas a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están haciendo mierda? ¿Dónde están haciendo mierda? a los bancos de puta van a quedar sin nada debe la carne de vuelta pero te culpa pero tu copa verte no venga aquí tenia un planchón en la sofría o un zanjón voy a ver si esta que hay allá se ocupan allá se ocupan pero es que la pusieron todas ustedes de una hartada van a morir no hombre si tiene planchón en la grande no si el planchón es para caer de vuelta aquí estaba un planchón voy a ver si esta adentro con ese le dan vuelta yo quiero tornillas yo quiero tornillas no si esta caliente pero ya se esta encogiendo se siente la adrenalina cuando estemos dejando fuego allá que desgracias, que desgracias desde la pobreza tenemos perra hoy nosotros huimos de la pobreza pero siempre nos alcanza fíjate que es que quiten quiten esa hornillita fíjate que pega menos el fogón allá esa hornillita está caliente está caliente está caliente está caliente ya casi llora copa tantito hernández solo que le estaba pegando la calorra no, es caliente como es lata no, pero le estaba pegando la calorra fíjate que le estaba pegando el fogón fíjate que el fogón aquí le pegó con todo es tremendo no le vas a echar mucho jalapeño porque peligroso lo picante picarle más tomate ajá, el jalapeño aparte cada no está el planchón o ahí lo tienen ¿el qué? un planchón para darle vuelta a esa carne así era así era lo complejo ahí lo tienen vaya don santo denle las gracias también al amigo que nos mandó para esta carneada José José Dagoberto Linares y ese planchón no está no está allá en la mesita allá ve muchas gracias dile al hombre muchas gracias que los ha mandado para comer carne hoy nos vamos a morir de la hartada gracias a José Dagoberto Linares a José Dagoberto Roberto Dagoberto Dagoberto Linares Linares muchas gracias hasta 10 para comer aquí eso aquí invitamos a don Dima también a lo que nosotros a lo que nos mandan a nosotros también hay que compartir con los vecinos con el hombre el hombre que siempre está pendiente de don santo que le está le da la comida le da la tortillita ya viene cocida ¿el qué? esa carne no y esa agua ese condimento es el que no cabe ustedes tienen pisto está caliente está caliente y esto que ya ya calmó algo ya de como a la baja hasta la una este sol está tremendo es que pega todas las once salimos de trabajar ya me imagino o sacando la plaza mira que yo creo que una parte de esa carne hey vos bicha claudia te iba a decir llorando me alejé este nombre no mira que que es lo que te iba a decir hasta se me olvidó esa carne es de caballo creo yo porque uno está bajo negro pues bien pero más buena más blandita sin que la carne de caballo es buena con todo lo que no voy a estar accidentada es que hay que filetearla yo no puedo eso filetear pescado este pescado y este plato este plato es de ustedes atoreamos el fuego un poquito saca este plato es de ustedes o de quien es de este plato de ustedes no sé ay que jalo jalo espérate no este plato lo trajeron a las primeras muchachas que vinieron aquí que lo dejaron aquí lo dejaron te quemaste me lo dejaron ellas fue las primeras que vinieron si quieren si quieren para que no sentís tanto tanto el fogón no así está no le ponemos una teja aquí mira y ya va a estar esa carne ya va a estar esa carne don santo ahí ya lo vinieron a tres en carro ya marcelino si si la verónica se fue en ese carro para San Juan ajá pero yo como me fui ligero yo o sea la verónica parece que quedaba cuando yo me fui o ya nunca se había ido era su padre ya tanto ya había ido pero yo no la había visto cuando la vi de allí cuando usted me habló pero acababa de despedirse para allá con el hombre cuando cuando invocó usted allí que estaba sentado con el chico y esta puerta usted le hicieron ver ya le pregunté me dijo y como treniste le dije yo bueno allá cuánto le dio la moto allí metido 20 me dijo en el carro en el marcelino lo pedimos fue atrás a Santos para allá lo lleva para dónde a su tarde a ratito vamos a estar agradecer a José a ratito vamos a estar perdido por la bendición que le mandó a mí también y también darle gracias por acordarse aquí del viejón Don Santo muchísimas gracias a todos ellos que nos apoyan agradecer a su nombre muchísimas gracias 150 vale 150 vale es suyo alguna gente allí dice Santos Hernández no si yo no lo regaba la cara está blandita está blandita Santos Hernández Amaya Santos Hernández Amaya el mero viejo ya vas a comer es que la gente del YouTube lo conoce como el hombre de las pelotas no sé cómo él dice que es Santos Santos la laja Santos la laja es verdad don Santo ya la cocieron así es la laja va Santo partiste el mero como no bueno entonces así que pendiente para el próximo video eso